con un estúpido amigo mío, Erga ¿Alcanzaste a escuchar lo que dije? No, nomás que Erga lo escuché Oh sí, dije Erga porque estaba buscando unos chatos que están por aquí y tengo un poquito de nervio Dije, este estúpido, Erga ¿Cómo estás? A ver Buenas noches, compañero Primero que nada, buenas noches a toda la gente que está conectando el día de hoy Yo sé que es mucha la gente que está con la con ideas posiblemente en su cabeza pero pues la maquilación de una película de Hollywood como la que se dio arriba de tu camioneta, obviamente y es de otro mundo, ¿no? Entonces yo creo que te puede haber ganado el pinche Oscar, güey Esa borra es la que tragaron mi mozo, Erga Erga, este vato, güey Mira, güey Mira, güey, este vato, qué pedo Entonces Danilo, que huela, Erga Oye, qué mitotero eres, Danilo, ¿no? Oye Qué milagro que no te desallegarás ¿Te abrieron la puerta allá? Sí, pero no Lo que pasa es que eso es una ¿Vamos a empezar por eso o quieren...? No, no, no Primero que nada, quiero saber si estás bien o que te encuentres bien, güey Sí, estoy bien Moralmente, ¿cómo te sientes? Sentimental Mente, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Estoy en chingazo a la verga Tú sabes O sea Fui a comprar unos audífonos ahorita porque se lo habían perdido por eso es que ando con camisas que generalmente ando biche aquí en la casa, tú sabes bien Y fui a comprar unos audífonos con su puta madre 300 dólares, güey Es que me prestó unos audífonos, Sara y se los perdí y mañana los voy a ocupar Entonces, ¿con qué? De esos de los Airpods, pues Esos que no tienen cable Pues ahí andaba buscando no los hallé No, le dijeron te voy a comprar unos 300 dólares a la verga ¿Los perdiste? Los perdí Pero no supongo que los dejé nomás en la pura cajita a la verga Entonces Tengo otro problema Acabo de salir y ahora tengo otro Los audífonos Daréi, si perdiste la dignidad tonti más que no pierdas unos audífonos, güey ¿Qué? Te dijo tu puta madre en un programa con Pepe Arzo hace rato, güey Ah, no hay pedo, güey O sea, no dijimos nada más Al contrario Te defendí Sí, Pepe Este güey, ¿cómo se llama? No te vas a acordar ¿El Rica? No, Pepe Ah, Pepe, ¿qué tiene? Este güey, ¿cómo se llama? Dijo Y era yo El pinche de Arell Oye, güey Te iba a preguntar Antes de nada En la casa del perro andamos buscando una acordeón que se robaron a la verga, güey Te digo una cosa, güey Cuando era la pandemia que hubo saqueos me vendieron a mí me trataron de vender unas acordeones robadas Ah, tifo Ya ves vistas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo cómo sí supe? Para que veas Y yo les dije en la casa del perro Me están vendiendo esos acordeones le dijo Oh, sí, compra ¿Cómo la voy a comprar? Le dijo Los morenos que se la robaron no sé ni qué traían en la mano Entonces Sí Pues también bonita la condenamos ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Pero luego se sale a uno a la verga? Está bien que traiga Pero no Aquí el punto es que andan notas rodando por todititos santos lados a la verga, güey ¿Notas? Notas, notas, notas donde Larry Hernández según acusándote de robo y no saben bien la historia de cómo es el perro de cómo pasó y cómo hace todo el pinche rollo Entonces la gente que no sabe mal informada es donde realmente hacen los problemas ¡Pum! Pero Larry está preguntándome a mí Mira te muestro pues te muestro te muestro te muestro te muestro o sea La madre se ve maquillado de los golpes Aquí dice guacha Ve nomás estos estúpidos estos pendejos estos son unos pendejos no sé quién sea güey pero estos son unos pendejos fíjate nomás el título el título güey el título Está al revés Ok Larry Hernández se acusa de ladrón a Darei de la Sierra Ya lo diré esos vatos son unos pseudo pseudo de este ¿no? Yo no sé si sean pseudo reporteros de espectáculo yo no sé qué verga el punto es que por qué verga esos títulos o sea está bien que seas amarillista güey pero por lo que tan solo no se mamen hay que ser amarillista pero informarte porque qué culero es dar una noticia en donde Larry me está acusando a mí o sea no sabe ni qué pedo como que le acaban de sacar la macana a los vatos y empezaron a dar noticias ¿no? entonces con todo respeto a la comunidad gay ¿no? porque la comunidad gay son finos entonces estos vatos yo miré todo el reportaje y lo miré y sí dijeron ahí unas cositas como que si me calaron ya si se pasan de verga la gente ahí se pasan de verga o sea dijeron tú así como dijeron oh y este ¿cómo le llamamos? el muerto el fantasma el que quiere revivir güey o sea vamos de puta y tocó la ocasión de que hablaron de Larry ay mi queridísimo Larry o sea a Larry lo desmayaron de la mamadota que le pegaron lo succionaron le sacaron todo a Larry y aquí le tiraron al suelo la verga ¿no? así como es sí más eso el toro aquí anda él sí lo miró no claro yo se lo mandé yo se lo mandé y la neta me da risa güey porque obviamente por todo o sea no mames güey se pasan de verga güey ¿por qué hacen eso? ni quisiera saber yo dime o sea están ofendiendo tú tienes una carrera tienes una trayectoria en la cual no cualquiera la verga güey o sea estos hijos de su puta madre que no sé quién verga sean ni me interesan porque simplemente están diciendo lo que no es no saben ni cómo está el pedo no sé no todo el mundo tiene el derecho a saber o tiene la obligación de saber qué hizo o qué no hizo uno pero bueno si fuera una nota perdida lees poquito y ya sabes no hay pedos yo no me ofendo yo no estoy en mi mejor momento pero mira qué gusto vivo no me hace falta nada nomás lo único que me sobra son las regañadas hablando de regañadas quiero preguntarte Fendi Castro de la Sierra dice mi compa Max Fendi Castro de la Sierra dice ¿por qué no dice por qué me lo dice diga por qué me lo dice perro bueno ahí te va la gente y nosotros queremos saber realmente cómo estuvo el pedo del acordeón ese güey que tanto se ha hablado el dilema ese güey verga esta mujer espérate güey no hables espérate güey espérate güey espérate güey paso para la lavadura ay hijo de su puta espérate güey oye güey me espanté la verga güey me espanté güey la tiene bloquea a ti que la bloquea porque no hubiera la bloquea no ey yo yo si la oigo porque todo lo que me dijeron que si bloquea ya se la bloquea yo en algún momento lo vamos a encontrar en nuestra en nuestra vida todavía no voy a volver a mencionar el nombre ey güey entonces que vamos a lo que venimos a la verga a lo que venimos o sea te están acusando de ratero con un pinche acordeón que dieron tu dirección y obviamente ya no lo devolviste como te el pinche pedo es yo nunca te me primero voy a comentar de qué pasó con ese acordeón y luego vamos a irnos cómo empezó la plática con mi compa Larry bueno ese acordeón es un patrocinio de Cantabella gola a ver cuájense perros Cantabella hace acordeones entonces Janet me arrimó con ellos entonces Janet se sentía como en la obligación entonces esta persona se sentía en la obligación de que cerra el trato ok entonces yo le mandé un video con el acordeón cuando me llegó el acordeón en un momento no es de ella pues no era de ella no era de ella entonces yo tengo un patrocinio con ellos y me lo mandaron hice los videos los mandé no firmé el contrato porque ellos no coincidíamos con los dueños en hacer la llamada y poder arreglarnos pues va a ser así tanto tiempo y Simón la meta sinceramente yo no ocupo acordeones pues yo ni quería nomás para quedar bien con la persona esta le dije vamos a hacer lo que a mí no me gustaba es que decían no es que no se puede usar ninguna correa más que este yo soy malo para tocar a la verga pues ocupo otra correa a la verga no para tocar a la verga y entonces por eso no quería entonces no se daba no se daba ellos nunca dijeron no pues no solamente no se dio la plática pues no se daba pero si tenía sus números hablábamos ay al rato te marco y todo bien pero es un honor que estés con el foco yo tengo los audios de todo eso y este y así salió pues un patrocinio pues no era de esta persona entonces no es un puto correa un robado pero yo no me dedico a robar correa un o sea sería que a lo mejor estaba celoso este personaje porque no fue para él la correa un no no creo te voy a decir el chile lo que pasó creo que fue una broma que se le salió de control pero hay momentos para hacer bromas no entiendes yo iba a aclarar eso entonces vamos a retomar cuando Larry entonces me habló con Larry y estaba uno en vivo y yo dije ¿qué onda toro? estaba aquí ¿qué rollo? a ver que todo bien ¿qué anda haciendo? estaba comiendo porque dije la dieta ¿qué rollo? le voy a mandar esto que estoy comiendo ahorita entonces me mandó bistecas me mandó chiquitepines me mandó salsa el baleado porque no me había mandado me mandó unas cervecitas esas que son orgánicas entonces me la mandó con el mentado Gary y me la mandó y ya la agarré empezamos a tomar y pues me tomé tres y yo pensé que no ponía me puse y me loco de volar a la verga entonces de repente empezamos a platicar anécdotas de mi compa Larry y de un momento a otro me dice compa a mí como a veces se me desactivan los comentarios ahorita si los estoy viendo yo no miraba lo que estaba poniendo la gente y me dice mi compa Larry aquí anda una morra bien brava la verga no sé si tú viste todo ese pedazo no 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 miré la gente yo no miré hay gente también para que sepa como suerte aquí hay una gente bien brava me dice una morra que se llama Valenzuela llené de Valenzuela algo así que toca acordeón creo mi compa las palomitas la verga el culpable de todo dice que fue él mi compa Larry ni qué rollo entonces íbamos a tomar bien a gusto íbamos a retomar viejos que no tomábamos me viajó en el punto de y de repente le digo pues métala a ver qué dice pues dice que tiene cosas que decir usted pues métala desconozco qué fue lo que dijo exactamente porque no miraba los comentarios sáqueme le dije me voy a salir y métala ya está me salgo ya se mete esta persona y empieza a decir hey cómo está Larry todo bien y yo sí a la verga qué va a decir a la verga qué es lo que tiene que decir de mí y empezó con ah es que lo que pasa sabías que ahí se robó una cordeón pero es que ahí se robó una cordeón y así como dice tú Larry también hizo entiendo también hizo lo mismo y yo dije es una broma yo sé que es una broma entonces sé que es una broma lo que ella quiso hacer sé que lo es pero hay maneras de decir las cosas Simón y no estoy aquí para rematarla ni mucho menos simplemente para aclarar entonces cuando empezó a decir eso ya me empezó porque empecé a ver los comentarios y no se iba y no decía que era una broma no decía que era una broma entonces yo le dije Larry sáquenla sáquenla para poder aclarar porque ya lo estaba aclarando entonces dice a ver a ver espera espera un poquito dice Larry devuelve mi dinero no se ve bien la película la verga que sea borroso a ver permítame déjale hablar oye oye espérame espérame Sara le puede devolver por favor el internet no mames ok gracias le tengo miedo tengo que hablar con respeto la verdad se está viendo borroso ahí está ya te mejoraste nomás ya se mejoró la verga ahora sí ya te mejoraste al chile que tengo un internet bien verga yo no sé por qué siempre tengo ese problema mira mi compa Max también se está robando internet por eso no se ve bien la verga para que veas ese sí se compró una coleón robada la verga yo creo que tú te estás cortando soy yo el que se está cortando a ver eres tú güey mira termé de México no sirve la verga ya se mira bien dice bueno el punto tú sí te vas para la verga yo soy ok ok espérame antes que comience con la película aquí estoy en otro teléfono y aquí me estoy revisando yo automáticamente y aquí yo me estoy viendo para la verga me estoy viendo que también soy yo te estoy diciendo verga pero somos los dos verga los dos los dos dice que devuelve mi dinero no sirve la película llegó Leandro pero bueno bueno el punto es entonces que que pague el wifi porque las palomitas se van a acabar y se ven morrosos los dos dice es el Instagram entonces güey es el Instagram que está vallando la verga ya es el Instagram bueno a ver a ver ahí es como a como a como entendiendo más o menos entonces te voy a dar la acordeón y me la robé perdón ¿en qué que estamos? no güey entonces ¿en qué estamos? que te robaste la acordeón ¿y qué? no pura verga viejo entonces yo estaba esperando que ella dijera es una broma entonces como que quería ser más extenso el pedo y a mí ya no me empezó a gustar porque mucha gente si estaba creyendo entre ellas mi compa Larry pues yo le vi la cara a Larry como que se hacía el pelo así para abajo se lo acababan de cortar y la niña se la ponía así la verga y yo dije si se la está creyendo mi compa ya no me gustó la verga a ver a ver mira yo ya me compuse dice que no te compones tú a ver te vuelvo a meter otra vez no no quiere que le quite el wifi a ver quita el wifi a la verga yo ya me miro bien aquí pero tú andas valiendo verga que pendejo que estoy habla ok yo aquí me estoy viendo y yo me miro me estoy mirando bonito mira aquí todo se ve el problema no te te miras bien culero igual que el agonio que te robaste neta wey no me veo no wey o sea te estás viendo pixaleado Matrix mira puta madre porque es el teléfono voy a pedir el teléfono a otra gente entonces no pues es que se me hace bien a ver vete a armar la casa de campaña verga porque vas pagarás de nuevo un perro ese es el Danilo ese es el Danilo los conozco a ver hey ese es el Danilo méteme a ver salte por ahí salte por ahí te meter sabes que wey eres tú el del peor porque tú te estás que quieres hijo de tu puta madre dice que se ve mejor cuando te regalla la mujer y estás arriba de la troca de la verga que ahorita quien dijo eso pues ¿quién crees wey? no sé entonces pero ahí yo te veo bien bueno yo te miro ahí ya mejor dale entonces ¿en qué estábamos? entonces yo estaba esperando que la morra esta dijera sabe que es una broma entonces cuando se empezó a extender lo de la bromita ya no me gustó entonces de un momento a otro yo le dije sáquenle compa para aclarar entonces yo estaba allá en la parte en mi casa abajo en el garage estaba ahí entonces este ya iba a empezar a hablar y dije me voy a la camioneta para gritar como los hombres a la verga compa y dije yo yo llevo una camioneta y entonces cierro la puerta y digo ahora sí a la verga compa vamos a ver qué trata oye que la verga y abre la puerta porque era mi señor ya de cuenta ¿se siguió qué? me apareció Juan Diego te voy a explicar ahorita cómo está el peor y dije entonces ya fue cuando ella se empezó a meter ya todos saben la historia pero yo le pregunté ¿por qué hiciste eso? si tú nunca haces eso la neta amigo yo estaba viendo en vivo y estaba viendo a esta persona que estaba hablando de ti y tú ya te habías salido yo pensé que tú ya te habías salido y yo estaba hablando en la camioneta con otra persona entonces cuando llegó ella ella no sabía que estábamos en vivo pero llegó yo en barra entonces cuando yo le volteé el teléfono agarró el rollo pero ya estaba atascada ya se quedó sin quiso hacer la bravita entonces al final de cuentas no se dio cuenta ella dijo el tonto que estábamos en vivo entonces yo y si Sara no se hubiera metido hubiese aclarado hubiese aclarado entonces a mí me dio coraje de que Sara hubiera entrado y me defendió no con ella sino por la situación en la que me puso que esta persona en lugar de decir es una broma pero puro pedo la verga yo sí me puté entonces Sara llegó un putada allá diciendo ay que la correa que no se caiga la verga pero al final de cuentas ella no sabía que estábamos en vivo ella llegó defendiendo los sueños muñecos a huevo como toda mujer compa ya cuando se dio cuenta pues no había donde meterse entonces ya seguimos pisteando y todo se acabó la noche vamos a tocar varios temas se acabó la noche yo estaba esperando un mensaje de esta persona y me dijera eh güey la cagué discúlpame todo bien la verga y ahí estamos al tiro nada me metí a su Instagram me dejó de seguir yo así tan marihuana estás de la verga entonces yo sí me hundí porque dije ¿sabes qué? si fue una broma le perdí a ver no dijo a la verga pues en vivo que era una broma y ya no la volví a meter porque ya no estaba ahí ya no estaba ahí y pues ya pues lo que menos quería era volver a meter pues junto a la mamá que estaba pasando yo esperaba un mensaje en toda la noche me quedé tomando hasta las 7 de la mañana no vi un mensaje o sea tú te quedaste hasta las 7 amanecido esperando que de casualidad dijera eh güey la neta pues la cagué era cura todo el pedo algo nada ¿sabes cuándo me mandó un mensaje? cuando subió usted el video oh ya me mandó una biblia acá como entre disculpándose pero reclamándome entonces yo yo me sentí no voy a decir lo que me dijo puedo decir lo que yo dije pero me voy a evitarla a ver me dijo a ver a ver a ver a ver espérame resúmenlo nomás güey no hay pedo o sea me dijo que ella no era de polémicas que ella sabía que tú y que yo ya sabía que era una broma y que por la amistad que quitáramos esos videos ¿cuál amistad? ¿cuál amistad? porque si al final de cuentas hubieras tenido un poquito de amistad güey no me quemas ahí está bien cotorreamos es de broma haga un pinche en vivo en su canal llámeme y me meto con usted y aclaramos el pedo pero no lo hizo como que ella quiere que uno le ande oliendo el culo con todo respeto para la mujer pero y la neta al chile pinto yo si me cagué porque ella hubiera dicho ¿sabes? ¿hasta cuándo reaccionó? hasta que dio los videos y entonces hasta ahí reaccionó yo te di autorización que subieras el video porque tú me dijiste mira lo que hicieron yo te dije jale esa verga toma mi compa Larry lo tiene allá sin saber que Larry no tenía el video porque él no sé cómo lo hizo pero cortó la parte de mi esposa yo tampoco supe cómo hasta que ya mire ustedes en la mañana ya me metí y no estaba la parte ahí alguien me dijo no es que Larry ya lo tiene pues no sé si lo tenga o no le dije pero ahí está yo no le voy a decir que lo quite no me vale verga que pasó lo que pasó entonces hasta que ya se hizo una fiebre entonces si somos amigos ahí si uno me pareció porque a uno como cabrón yo le acabo contigo eh güey discúlpame a la verga vamos a ser un amigo y todo bien entonces amigos se me llenaron de mensajes y decía güey ¿a poco si te robaste la corredoría? mucha gente si cree eso o sea el punto el punto a ver antes antes de proseguir sobre eso que la gente entienda un punto a ver necesito 5 minutos de forma que los tengas para que no te acuse de ratero me la borran me la borran no me la borran esas mamadas no van a pasar a alguien de ratero no se tiene que hacer los chistositos porque yo sé la historia de él ¿se acuerdan? ahí ahí para la pata ahí dice porque dice porque yo ya sé la historia de este acordeón y se entiende como que sabe la historia de este cabrón de Larry mucha gente me dijo pero ¿por qué ataca a Larry? no se está atacando a Larry le digo está diciendo que de la acordeón así es ¿por qué sabe la historia? ¿sabes? porque se la contaba o sea si dormimos con otras parejas tienen que saber a huevo lo que uno hace güey la verdad es obvio es obvio que tú le habías contado eso ella según argumentó en unas historias que que según tú no le habías dicho a tu mujer que hablas con ella claro que no 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 dijo que sí yo le dije no mi esposa sabe que hablo contigo no tiene nada que ver yo no tengo por qué condenar ah que chido que le diga nada pero ella después de todo quiso como voltear como que si mi esposa estaba seriosa de ella no en ningún momento jamás y pues estaba encabonada por lo que estaba hablando pues al final de cuentas metió como machismo en su video metió como si nosotros somos muy famosos y que ella como se aprovechaba si soy un valeverga no lo dijo con esas palabras pero yo lo asimilé así que ni Larry que se o sea yo a mi me valeverga yo no estoy sonado pero yo voy y toco y me ganan mis 30 o 40 mil dólares en un fin de semana que independientemente que es una pendejada que lo diga pero a lo que voy yo no necesito tener joven para vivir o sea a mi me valeverga ella dijo cual fana de que hablan diciendo como que ni Larry ni yo no valíamos verga entiendes después mencionó un machismo que machismo de que estas hablando tu le llamas machismo a que yo me defienda no o sea el problema es de que te defiendes y por a veces por ser mujeres creen que uno tiene que estarse doblando sin aceptar los errores que hacen porque a mi me mandó mensaje y me dijo por eso nunca vas a hacer nada de tu vida de tu carrera y yo le dije yo pues dedícate a tu carrera con todo respeto le dije que no te importe la mía primero te metiste con más polémico que uno te metiste con Larry y te pusiste a decir que se había robado un acordeón yo no te lo dije ni te dije que te metieras ahí me quiso como culpar a mi del pedo que estaba pasando fíjate que pues tú le mal le hubieras dicho porque te había bien en tu carrera también no hay pedo lo único que yo le puedo decir es que pues no le ha hecho ni mal pero yo si me flaqueé soy cabrón y me vale verga vale espérame espérame no me da un cuello bueno bien y el pecañado de la sierra un día ah usted se refiere a esta persona a ver que pasó compadre pues a ver la escuela que me dio el avi la risa es la que chinga la risa es la que chinga necesito que me de un consejo necesito que me de un consejo a ver un consejo que yo te hice como le ves ay que está cabrón oiga pues es que para que hijo de la chingada de Larry también enreda la piola pues y me está ahí chingada mosca ahí en la plática pues oiga la neta no defiendo a Larry pero no sabía ni qué pedo pues él lo sabía pues él no sabía ni qué estaba pasando yo quería saber pues de qué se estaba tratando pero al final de cuentas y oiga pero pero pues ese ese comentario pues hasta mi señora también se agotaría oiga pues es que no sé ni quién es yo que se metió ya en la plática no es pero si lo miró usted en vivo o no 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 yo lo miré no pues esa que foto fue que lo puso ahí en en el estado de güey el foto es el avi para los que no saben sí yo soy el foto oiga fíjense que sí me sentí culero yo porque sí yo soy de temperamento fuerte no pero como estaba en un live y aparte pues no puedo faltar el respeto a mi vieja así pues nomás a las peladas pero sí sentí que invadió mi privacidad pero al final de cuentas me estaba pues defendiendo pero en el momento sí me calenté ¿a usted avisaron que iba a estar esa persona ahí a la plática también o qué hay de cuenta que estábamos Larry y yo en un en vivo y alguien empezó a escribir y era esta persona pues entonces yo le dije métela porque dice que sabía cosas de mí ¿sí me entienden? y es y y y este y si la conoce usted o qué sí compañero si la conozco tenemos una amistad ahí pero ¿cómo está amistad? oye está 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 enojado Larry ¿qué dice? bájense a la verga yo no tengo pedo en ese comentario de la muchacha dice ella tuvo la culpa a los joys exacto es la rica chinga su madre que hijo yo otra vez oye coyote pero a ver coyote ¿cómo cómo miraste tú viejo la acción de la señora? a mí se me hace que estaba bien porque defendió a su marido ¿no? está neta y yo felicito a mi compa que se controló porque sé que está coyotado tiene su carácter pero si hasta mi vida le había brincado también o sea como yo por ejemplo no puedo decir a la persona ¿no? mi compa por mi respeto de hecho me voy a decir chile compa le dije si hay un cantante con el que te hagan grabado un picheo con mi compa la ley machín y no tiene negra porque no tiene hacerse lo vivo ni hacer comentarios que si no tiene hay de prueba si no tiene nada pues usted normalmente está lo está haciendo cada mal con el público porque tiene su público y pues yo pienso que usted jamás le fijaría en la piche corrija de onda porque yo tengo 5 aquí en la casa si no estoy con ellos en la verga ¿quién le regaló la última? dígale oiga mire la última la última me la regaló reng yo estaba en ese en vivo también oiga dice dice Gary por acá y es cierto coyote ¿qué culpa tiene mi mamá? dice así se llama oiga muchas gracias la neta muchas gracias por las palabras y yo sabe que yo estoy jalado con usted ojalá sería un honor para mí hacer un dueto con usted pero no hay pedo que me regañe la vida que va a hacer un dueto conmigo se va a hacer hablar conmigo y ella y ella puede saber usted sabe su manera de ver la vida pero pienso que hay también su señora deseado su lugar también y haberle dejado tener entrevista con el chaparrito no te pasa no te pasa a usted también lo ha cagado nomás nomás que le diga a su compadre jimmy te voy a decir a nadie que le pide permiso que llevan toda madre ahorita ahí tanto que te quiero yo está bien oye quería coyote quería dar la primicia yo aquí y qué mejor que le dieron a ustedes próximamente un dueto coyote y el de rey qué chingonerijo es su puta madre la verga te voy a decir una cosa desde hace como unos ocho años me lo propuso Hernández Garza y yo le dije por si hay que platicarlo con Pepe y le echamos un chingazo pero ahorita que andamos haciendo que no tenemos nada que hacer compadre lo pongo de acuerdo y una idea que pega para el otro lado ahí abajo una ciriquera y nos la gastamos ahí puse una ciriquera y te lo ganamos con un pichico alrededor chingón Timón acá tiene su casa en Los Ángeles yo andaba en los pymes la semana pasada pero aquí estamos al tiro ya saben cuando venga para acá para ir a verlo saludarlo ¿Otra está en Los Ángeles? sí señor ah no pues más mejor hijo lindio ¿cuál es que hay bueno entonces? Timón le voy a meter el acordeón robado para que se oye más bonito no te robas sale mejor ya está ya está ya 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 sácalo el acordeón no quiero tener temor por ahí como yo no pues es que como mi mujer me lo llevó al carro pura verga lo bajé yo tú lo bajas le dije pues yo no lo subí a la verga allá está en la camioneta todavía sí ahora te voy venga pues yo le mando un fuerte abrazo y que Dios me lo recibe sabe que la presión nos respeta como compañero como persona y yo le pues ay igual a Larry gracias muchas gracias compadre muchas gracias un abrazo estamos al tiro güey dice mucho viejón ahí estamos amigo ahí estamos al mayor que puro contorredo aquí le voy a decir Larry que puro contorredo güey que ya sea que te quiere que te deje de cosas hombre que no te con cosas dígaselo usted coyote dígaselo usted coyote dígaselo dígaselo ahí nomás señores ahí estamos coyote pues besos gracias pa eh verga lo molestaste para que hablar no negativo al contrario me marcó así güey me marcó y pues le contesté y pues a ver qué es lo que me está diciendo no pues tú sabes que la otra vez tú me dices también ahí y siempre él me lo ha dicho que le gusta mi música pero tú creas que a mí no me gusta la música de coyote o sea es un honor loco que se tome el tiempo y gracias compadre coyote y gracias por muchacho ahora quién oye a ver pero aguántame aguantame espérame güey a ver güey espérame un poquito espérame a ver espérame mira ¿qué dices que me lo ha dicho Yo no te puedo dejar de marcar No me lo vas a sacar tanto A ver, bájalo para que me vean ¿Qué onda, carnal? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Espérame, deja pongo el micrófono aquí, aguántame Ahí está, ahora sí te escucha Dígame, carnal ¿Qué, carnal? ¿Cómo anda? ¿Al chingazo? ¿Y usted? Eh, güey, ayer se lo dije yo a nadie, güey Se lo dije ayer porque ayer me metió cuando yo me iba saliendo de bañar, güey No tenía señal porque estaba en tu lado, yo se lo dije Dije, yo siempre voy a meter el pecho por mi carnal Pero tienes más acordeones que yo, un gabanel Y no mames, no te vas a quemar con una pinche acordeón cagada, güey No, no Tú sabes, Leandro, cómo está el rollo Pero es bueno aclarar también, güey Tanto para mí, para mi señora Y para esta muchacha tampoco, para que no se le van encima No, 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 güey Mira, ahí te va Yo te lo dije ayer, te lo dije por llamada Y porque ayer Ayer cuando yo estaba hablando con Abby, güey Dijeron unos comentarios de ¿Qué? Tú, puto, y que la chingada No, yo entiendo, güey Yo con Janelle, güey Yo cuando he ido a Chihuahua, güey Yo he ido a comer con ella Conozco a su papá Conozco a su mamá Conozco a su familia Conozco a sus novios O sea, sí, sí conozco Sé que ella trabaja en Chihuahua Conozco muy bien a ella, güey Pero Es un tema, güey Que no puede Que sentarse, güey Simplemente Así pasó Las cosas se vieron mal, güey Cada quien por su lado Partir, pues Partir, partir Partir el queso, güey La verdad, güey Tú tienes una Predictoria muy chingona Y se lo dije Yo a Abby Tienes una Predictoria muy chingona, güey Tienes Tienes muchos años de carrera Tienes un estilo Que tú lo iniciaste, güey Muchos quisiéramos tener Muchos quisiéramos tener La trayectoria Y el respeto De muchos intérpretes Yo me pongo En la lista Que te tenemos, güey Entonces La verdad Debería ser grande, cabrón O sea Por todo lo que has hecho En la música Entonces Creo que Hay que seguir Acá adelante Es un temita Que bueno Pues yo Yo lo entiendo Pero Hay que sacarle Lo bueno a lo malo Y seguirle adelante, güey Oye Qué perrón, hijo Ya sabe que lo quiero Gracias, mi Penco Gracias por Un despacho ¿Qué te falta, Penco? A como veo Mira Tú sabes Que por ti Por el dader El Penco Mete el pecho Bien macizo Y a la orden Somos camaradas Somos hermanos Y vamos por el mismo camino Amén Todo bien, Penco Todo bien Mira, dice el gallo aquí Así es La morra que le dijo Rata Tuvo la culpa No aclaró que era broma Y él Y la regó Fierro Dice Aclarando Echete un corrido Ahora ahí una vez Dice la verga No, no, no Todo bien Todo bien La verdad que me mando Saludos, güey La neta que ahorita Estaba escuchando Lo que estaba diciendo El productor, güey Creo que Hoy más que nunca, güey El regional mexicano Está bien unido, güey Entonces No podemos Clavarnos en situaciones Simplemente Aclararlas Para que no sean Los malos entendidos No echarle en la carreta A alguien Simplemente aclarar Las cosas Para que la gente No crea Cosas que no son Pero seguir adelante Y seguirles entregando Música A la gente Que le gustan Los estilos De cada uno Andale pues Ábrete ya, perro Ya sabía, perro Que andabas tomando Eran muchos Eres una cagada, verga Dale Entonces Para los que Hay que informar bien, güey Larry no sabía Ni qué pedo Exactamente, güey No, no Larry no sabía Ni qué pedo Y entonces Mi compa Yo tampoco sabe la historia Pensó que Darry, ya Pero no No fue así Dice Larry Sí, ella dijo Que era broma Quienes estábamos Sabemos Sabemos Déjense mamada Dice Larry Sí Dijo que era broma ¿Cuándo? Yo no sé Porque yo no estaba ahí Sí, pero no Yo también puedo escribir Miles de cosas Pero yo no lo vi Pues, ¿sí me entiende? Los comentarios pasan así Si él lo vio A lo mejor él lo vio Pero no hay pedo Pues, no hay pedo No pasa nada Pero, pues, supuestamente La amistad Ahí nomás ¿Sabes qué, güey? La cagué a la verga Nomás Ya cuando empezó A ver los videos Ya se hizo tarde Pero bueno Aún así No le tengo ningún resentimiento Yo, güey Pero sí El Larry se pasa de ver Digo, el gallo Larry es inocente En este mundo tan inhumano Sí Exactamente, pues Al final de cuentas, güey Dice que él puso Pi en el comentario Dice ¿Puso qué, carnal? El Larry Ajá Había puesto El comentario ese Donde decía Que era una broma Que lo había puesto pin Ah, sí Pero no es la misma Porque cuando Porque esta madre Se hizo viral Entonces toda la gente Si ve ese video No va a ver los comentarios Ya, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos conscientes Que yo ahora Le estaba marcando A Larry Para que entrara Pero Larry No quiere entrar Entonces No, no, no Está bien Que no entre Y está en su derecho Bueno Ok, perfecto Nomás quería aclarar El punto ese Ah, bueno Cuando tú Haces un comentario aquí Lo puedes ver, ¿no? Lo puedes ver Y lo fíjalo, bien Después Que tú guardas este video ¿Verdad que no lo puedes ver? No Ah, ahí está el problema Si yo hubiera aclarado No hubiera No hay pedo, güey Pero no pasa nada No pasa nada A la verga, güey Yo no necesito Tú sabes, Javi Que yo no necesito Yo no necesito de eso, güey Ni del patrocinio Gracias a Dios Me pongo a vender tamales Me vale verga, güey Pero Robar una cordial No se hace, güey Ya Se aclaró Él fue broma No pasa nada En algún futuro Pues nos topamos Acabamos las diferencias Pero no me reviene Un punto cordial A la verga, güey Oye El punto aquí Es que te causó problemas Con tu mujer, güey Fíjate que Cuando yo entré aquí a la casa Pues yo siempre Que me acuesto tarde Me voy Y me acuesto en otro cuarto Para no molestar allá Entonces Sí, mi vieja, güey Cuando se dio cuenta Que estaba en vivo Dijo O sea, es que Te vas a quedar afuera Yo sé que no lo haces, güey Pero sí me caló Que lo había dicho Entonces al final de cuentas Ay, yo me metí al cuarto Y ya no hablé con ella Hasta la mañana Ya nada más me senté con ella Y, hey, qué rollo Así, así, güey La verdad te empezó a llorar Dijo, no, sabes que yo Yo le dije No, 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 no te preocupes Yo sé que me defendiste Al final de cuentas Te agradezco No, pero no debí meterme Pues sí, pero Pues ya pasó No es que no sabía Que estabas en vivo Ya platicamos Y no pasa nada, güey No pasa nada O sea Creo que sí Dímelo Después que casi Te sacó por el otro lado La camioneta Se arrelaron bien O sea, todo Todo fue más un drama Ay, güey Ya me hicieron una cumbia A la verga, güey Oye Hay una persona Que tiene muchas ganas También de comentarte Eh Su punto de vista, güey Está tragando el perro Qué mamor eres, güey Chavi Dale Punto aclarado, güey La mora se equivocó No pido disculpas Y ta, ta Te acabo el pedo Arreglado ¿Qué estás haciendo, Guy? Estoy comiendo, güey Bájalo Bájalo Sí, no hay pedo No pasa nada Y la carrilla ¿Quién me la quita, perro? La que me están haciendo Ustedes en el grupo Le estamos haciendo Únimo a la vez Es más Espere próximamente Una canción Especialmente Para mi compa Daré y Castro Compuesto a mi compa Danilo Mañana Mañana, por cierto Vamos a estrenar El nuevo tema del Daré En En Sin Filtro Para que estén pendientes De eso, ¿no? Ah, sí Cállate, perro No hay pedo Te quiero chingo, güey ¿Qué más te digo, cabrón? La neta Y aparte, la neta Arrasa Daré es otro pedo Gente que no lo conoce Y compadre Pues es tipazo Mi compa Este Y su familia Pues siempre va Va a ver por él No, la neta La señora Defendió lo que es suyo Mi respeto Este, la otra morra No pidió disculpas A lo mejor O no se vio cuando pidió disculpas La arregló Pero bueno Ya es cosa de Como dicen la gente Puro mitote Pero Existe que mi compa Sea como sea Mi compa Fierro Apoyado Compa Simón Todo bien No pasa nada Nomás coméntele Quién estaba lavando trastes Usted me traía carrilla Y coméntele Quién estaba lavando trastes Hace rato Estaba acá mi compa Entre mi tonti Le dije yo Lavando trastes Ese era mi compa Es que hay que ayudar A los señores Todo bien compa gallo Muchas gracias Te la aprecio Un abrazo De mi Ahí estamos Ahí estamos Amiga yo Un beso con los hombres Ahí estamos Bye Si sabía yo que Que habían hecho una cumbia Pero La cumbia está hecha Se va a estar en el día de mañana Aquí sin filtro Y es un regalo para ti De parte de nosotros Gracias a tu madre Perro Hoy no vengo en plan bravo Porque Si Pero bueno Mira Yo En un momento si me castró Lo que estaba pasando Pero vamos a sacar lo positivo Que es reírnos de la vida Y disfrutar Y no wey Yo no estoy enojado Con esta muchacha No Ya lo que pasó Pasó Y Y para adelante La verga Se aclaró Dijo que era una broma Que bueno Está chido Le voy a hacer una broma A mi compa Larry A ver si la va a aguantar Ay Si No la aguanta En el sentido de que Si yo le digo algo Y no le aclaro Si se va a ofender Ahí está La prueba más Le voy a explicar ¿Qué le dijo el coyote ahorita? Que chingara a su madre Y ya luego le dijo Que chingara a su madre Perro Y ya le aclaró Y ya le bajó Pero Pero le aclaró En persona Vivo por aquí Es diferente A que ya en él Que haya estado aquí Y diga Nada es puro pedo Todo bien A que escriba Pues Si me explico Si tienes Tienes razón Yo te entiendo Perfectamente Lo que tú estás comentando Tienes razón Pero Pero después de eso Nomás me la mandó Un mensaje Eh güey Valimos vellos No pasa nada Pobre Dale para adelante Entonces Entonces tú Si te la encuentras Todo se arregla O sea Platican Y todo bien Si ella pide disculpas Públicamente No No tiene que pedirme disculpas Pero Si le nace a ella Si yo soy yo No le exijo ninguna disculpa De nada No hay pedo Pero Si le nace a ella Simón Pero yo el día que la vea Me la saludo No pasa nada Para que esté enojada Con la vida La chile O sea No Y que le vaya machín Pero esto no es de machismo Pues no es de machismo No güey A nosotros no nos torba Que las mujeres ganan No al contrario Que las mujeres triunfen también Que le vaya machín Que no tengan eso en la cabeza Que los hombres No queremos que estén Yo que más quisiera Que ella Que ella Estuviera en el grupo Donde estamos los hombres Pero que hacemos En el grupo de hombres Ella comentó De hecho Yo sé que me la tiró a mí No me etiquetó Pero me la tiró a mí Donde dice que Ella no se presenta A chismes Que ella tiene talento Y que no sé qué Bueno Sí carnal Pero ella no puede estar En un grupo de hombres Yo quisiera Porque nosotros Hablamos pura mierda Exactamente Espero que a ella Le vaya bien Y a todas A todas las intérpretes A la morrita esta de Mexicali ¿Cómo se llama? Que toca ahí un perro También la porrón La irani También A todas Que las mujeres También sean parte del movimiento Ahora El éxito más grande Que yo tengo ¿Sabes cuál es? Aparte del público Que va a mis eventos Que te reaña la mujer Se trabó Oye güey Mañana me voy a desquitar Pero El éxito más grande Es el reconocimiento De mis amigos Colegas Tú te has dado cuenta Como mi compa Larry Mi compa Coyote Todos los otros players Que están ahí Mi compa Max Todo Ese es el éxito más grande Una amistad Es el éxito Eso es Entonces no hay que pelear Ni nada Un malentendido Se aclaró No me robé el acordeón Y con su pinche madre A ver A ver A ver ¿Dónde está el acordeón Ese por el cual Fue el problema? Que mi esposa La subió a la camioneta Y yo le dije Bájala No John Bájala tú Tú la subiste Y ahí está en la camioneta Y ahí está la voy a bajar Ya pero ya Ya hablé también con ellos Y le dije que Pues que no quería estar En la marca Eso es lo que te había preguntado ¿A quién quedas con Cantabela? No Me van a matar otros Hay que darle para adelante Me dijeron Es que yo le dije ¿Por qué no quiere estar? Me dijeron No Porque no La verdad No lo hemos arreglado Y ahí vemos un arreglo Pues también Pero yo puedo usar mis acordeones Estos que tengo aquí Los puedo usar Siempre y cuando Haya una necesidad ¿Sabes cómo? Porque si voy a tener Tres acordeones O cuatro Que me vayan a mandar Lo que sea Yo los voy a usar Si en un momento No tengo esos tres o cuatro acordeones Yo puedo usar un gabanel Y un alacleto Lo que yo quiera ¿Por qué? Porque es parte de mi trabajo Mucha gente Mucha gente comenta Güey Y lo dice Que Para ellos Yo te lo voy a decir Personalmente Mi esposa miró todo esto Y mi esposa me dijo Yo hubiera hecho lo mismo Si alguien te estuviera atacando Pero supuestamente Creen que te dejan en evidencia La manera con la relación Que tienes tú Personal con tu esposa Que como que No te apoya el 100% Con la cuestión de tu carrera Que no sé Que ya especularon muchas cosas ¿No? Pero Pero yo por ejemplo Mi esposa dijo lo mismo Creo que hasta donde también Kenia Esposa de Larry También comentó Ella que también Hubiera hecho lo mismo También por Larry Entonces De cierta manera Se siente chingón Tener a alguien Que pues Con huevos Que te defienda Porque pues al final de cuentas Somos las que tenemos Que nos cuidan todo el tiempo Mira Nosotros somos simple mortales Güey Nosotros tocamos Hacemos música Hacemos arte Por eso no dicen artistas Pero al final de cuentas Tenemos una vida normal Si mi vieja se saturó Y no sabía Que estábamos en vivo No pasa nada La verga Güey Yo también me estaba saturando La verga Y sabía que estábamos en vivo Entonces Al final de cuentas Si se pasó de lanza Porque me evidenció Que nada No pasa nada Son discusiones Que todos tenemos Todos tenemos Simple y sencillamente Que si la regona En ese sentido No sabía que estábamos en vivo Y en su momento Pues a mí se me dio coraje Pero no pasa nada A mi compa Larry Que ahora te lo reageó También Pero no lo has vendido No No pues sí Y agradecer Por todo lo que me mandó Mi compa Larry También bueno Los frijoles Por cierto La neta Pintaban Pintaba por una borrachera Bien machín Pues al último Andaba bien loco Y bien pedo Me comí los frijoles Que tenía congelados En el refrigerador A la verga Que me habían mandado Ah entonces Quiere decir que las salsas Y las pestañas Y los frijoles Todo está bueno Las pestañas No sé No las he usado yo Pero la neta Sí está bueno Los frijoles Porque hay unos frijoles Que saben como Conservador Y la verga Si no Y además También otra cosa Las salsas Mucha gente me ha hecho Malos comentarios De que no estaban buenas Yo quiero probarla Quiero probarla Siempre la buscaba En la marqueta Y hasta que me mandó La neta Ya tengo mi favorita De esa Pero todas están buenas Y este Y aclarar Pues no Mi comprar No sería ni qué pedo La verga ¿Y qué piensas tú De que ahorita Ya es el team Sara Por todos lados Todos quieren ser Sara? No pues Que apoyen a su marido Nomás no lo dejen No lo hagan en evidencia Que le apoyen A la verga Está chido Pues Tiene el apoyo Y si la gente aquí Está pidiendo Que a huevo Quieran ver La corona de la discordia Oye Voy a tener que ir por ahí Lo estoy allá Déjame lo traigo Aguanta la verga Sí Ya traigo Ya te tengo la gente Tú voy a traerlo Hola Los quiero mucho A todos Va a batallar Con el internet Ahorita se anda valiendo Verga Hijo de su chingada Ah pues lo dejo Aquí adentro Ahí lo hubiese dejado Donde estaba la verga Ahí se me roban Los acordeones Puto Por el teléfono Y hablas despacito Pinche perro Pinche perro Me importa Ahora sí Hijo de su puta madre Estoy en mi terreno Aquí nadie me va a decir Nada a la verga Estoy en mi garage ¿Qué? ¿Qué decían a la verga? Aquí Sáqueme plática A la verga Perro Ey Te va a caer La vieja verga Otra está poniendo evidencia Otra es la pinche cordión No pasa nada Viejo Pregúntale a mi compa Larry Que si yo voy a empezar Hablando despacio ¿Cuándo vamos a volver a tomar? Nunca me vas a invitar a tomar Ya la verga Te invito a verga A volver a la cara de él Wey Parece que le ha engañado A él Wey Chingo a mi madre Que mi vieja Me está viendo Ay Ay se le cayeron 20 dólares La neta La neta A mí A mí me encanta Wey Ah wey Es en serio wey Es No deja Tiene la cara De Larry Compa Oiga Espérate Páralo Ok Mira Mi compa Larry y yo Teníamos un show Bien vergas pues Agarrando cura Y ya tenía sus luces atrás Entonces le acomodaron Una luz aquí Y a mí Mientras ahí me pegaban El cagador La verga Larry Comanda las luces Si te das cuenta de eso Muévela 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 Ahí no Ahí no Muévela Muévela Pues ya Me dejaron las luces Pero que yo que se vieran No entendí Eso nunca entendí De punto La verga yo Bueno A ver ¿Cuál es la correa de la discordia? Verga Es un acordeón Son we Está bien verro Yo voy a criticar Paqueta Que es un buen producto Están chidos Me gustan Pero están un poco duros Para mí No tengo un balazo aquí Se me hacen duros Pero está hermoso Lijo de su puta madre Entonces Ese es el acordeón Que ya me quería Pues y que no se le dieron a ella ¿Qué dices Hijo de tu puta madre? Que ese acordeón Dice que ya me quería Y no se lo dieron a ella No es cierto eso Ella nomás estaba mamando con eso Ah bueno Como dijo que yo tu dirección Pues y que se lo hubieran mandado a ella No no es cierto Tú sabes que no es cierto eso No yo no sé si es cierto No ella lo comentó Este correa siempre fue para mí De hecho ella me dijo Cualquier de estos Si me entiende Porque Es una broma we Fue una broma Pero lo que a mí me caló Es que no lo he aclarado we Pues no hay pedo No hay pedo Dice mi compa que si lo aclaró Pero Tendría que haber hecho un video Así como estaba diciendo Así Ey we Es puro pedo A lo mejor porque nos la metimos Pero al final de cuentas No hay pedo No pasa nada Y si me ponen otro colón Y me lo vuelvo a robar La verga No me van a dejar No me van a dejar Dice que lo horrible Es aquí sin filtro La verga we La correa Para que no tengas Para que no tengas Esa pinche Sí we Para que no tengas Regalo otro Ese no Porque hay que ver Cómo regalar Ese la madre Se lo propongo A la marca Propongo a la marca Se lo propongo Si se lo propongo Y si dicen que sí Pero este no Que sepa Que sepa Oye A Cantabella Está pasando lo que le pasó Con Mariela Con las Tacamines Las Tacamines Se fueron hasta el cielo Y ahorita Las Cantabellas Se van a vender Los pendejos Que usan Tú y la de Yanet Están buenos Los acordeones We Yo no digo Que no están buenos Entonces Les voy a proponer Y si dice que no Que yo sé Que van a decir Que sí Si acaso Dijan que no Yo rifo Uno de los que me robaron En otra parte Chingón No rifo Hacemos una ¿Cómo se llama? Una dinámica Una dinámica Donde el que se lo gane Sea el gallo El izalde Y un culero Oye Pero si la borraste O no la borraste La dejé seguir nomás Porque ella no me seguía Si me entiendo No entiendo ¿Por qué me dejó seguir? Eso es lo que yo me quedé Como Pero tu mujer te dijo Que la borraras a la verga Si me dijo Pero no Porque me había dicho Mi mujer En ese momento Que estaba enojada Lo iba a hacer Ya después hablamos Yo la dejé seguir Porque no Ah bueno La dejé seguir Pero de Whatsapp Si la bloquearon Ok Entonces si cumpliste Con lo que te dijo Tu mujer Si la borraste Con tu puta madre No lo hice por ella No lo hice por mis huevos Pero ahorita La voy a hacer Ahorita la voy a hacer Ahorita la voy a hacer Eh güey Que raro Me siento Estar serio Me tienen como Agarrado los huevos ¿Sabes cómo? Porque no es una Plática de cagadera No, no, no Mira Si el payala Está transmitiendo Y shinge y shinge Quería que hirvieras Una entrevista ayer Bueno y por qué Si pero Pero si el que O sea que tiene que ver Pues Porque para mí Es importante Lo que haga Doris Ey Comente ¿A quién más Le han cagado Así el palo En un en vivo O con una vieja Que lo hayan agarrado? En este caso Me agarró con mi compadre ¿A quién más? Se dice Dice Gallo Mi mujer y yo Llegamos a un acuerdo Que la chingada Que así se dice Un acuerdo Ah sí pues No me obligaron Hicimos un acuerdo Un mutuo acuerdo Sí pero Pero la tenías que borrar Porque así era el pedo Sí pues Sí porque me lo robaste No dejas Ah bueno Ahí está Qué pendejo No quiero leer a mi primo Veo que lo pusiste ahí No deja dormir Eh dale Andas en serio amor ¿Es en serio amor? Chingazo Tu madre No había entendido Lo tengo que ir No fue el video Pendejo Teníamos planeado Un dueto Compa Max Yo lo consiguiera A mi primo Y aparte Mi amigo De la verga Ah Dice Ayer a la mañana Larry quiso meter A Yanet En el en vivo Y lo rechazó Y todavía no había pasado Todavía no sé si Imagínate Es para que Yo hubiera dicho Eh güey Todo bien No pasa nada Pero por qué No lo hizo pues No hay pedo No hay pedo No pasa nada güey Ni yo soy indispensable Para ella Ni ella para mí Nadie Somos indispensable En este mundo Pero eso no me da el derecho A mí de decir que Que le vaya mal No que le vaya bien güey Que todo Que tenga más éxito Que tenga más seguidores Que se le llenen sus bailes Y todo el pedo Que no Pues sí Literalmente Conclusión No dejen una corriona Al alcance De Ok Una persona quiere dar Su punto de vista aquí Deja Deja Aquí todo lo No No quiero Déjame Así Aquí tengo una persona Aquí a su punto de vista Güey ¿Cómo anda compa? ¿Cómo está? Si me escucha Estaba oyendo una movie Déjame acomodo Por acá ¿Qué onda bro? ¿Cómo estás? ¿Qué fue lo que ocurrió Ahí? Yo estoy un rato Platicando ¿Ah? Pero ¿Cómo está el pedo? Carnal No pues Malentendidos Que a veces Pues benefician Porque al final de cuentas Pues es una promoción No podemos quejarnos A la verga La neta Con todo el cariño Y respeto Y la chingada No Porque yo no Hablar de Y en el Valenzuela No sé cuánto Cabrón Ya estás Hablando de ella O sea No mames Bueno Muchas gracias La neta Este Pues yo la conocí En tu programa Pepe Yo la conocí En tu programa Ahí Perdóname Que yo la conocí En tu programa Ah mira güey No 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 sabía Te digo No me respeto Para la lucha De la morra Pero lo que te quiero decir Es que este tipo De escándalos Pues de repente Ponen en la conversación Y la gente Pues empezamos a A buscar alrededor Y pues Definitivamente Pues sí Puede ser Que pues Funcione ¿No? Sin creerlo Lo bueno es que No fue creado Fue Orgánico Sí 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 Al final Te cuentas Este Creo que No vengo a destrozar Ni mucho menos Simplemente aclarar Cómo pasaron las cosas ¿Me entiendes? Para que mucha gente También sepa Y todo bien Carnal Me ha un chingo de gusto Verte Y ya sabes Que siempre Estoy agradecido contigo Por todo el apoyo Desde Desde mi inicio Aquí siempre Ya sabes Ahí estamos Te voy a mandar Una invitación De Clubhouse Ya está Carnal Ahorita Ahí termino No vas con este cabrón Aquí ya le voy a mandar A ver Pero ¿Qué es eso De Clubhouse? Oh mijo 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 Seguramente los VIP Tenemos ese tipo Te voy a platicar En privado Para que te metas En ese rollo También Oh Sorry No Qué chido Gracias Por las sorpresas Que esta Sí No me la esperaba Tampoco Ese apoyo Mijo Todos Estamos contigo Team Team de rey A la verga Cacheteenme O sea Maltrátame Más seguido No La verdad Gracias La verdad Tengo Tengo A López Cachete Y a Amlo No sé si quieres Que lo meta Pero ya estuvo bueno El Chocomino No lo meto Porque se ha quedado Dormido Aquí en la verga También El Chocomino Todo fine Mijo Pues Qué bueno Que hayas Esclado todo el punto Te agradezco La verdad Que ya sabes Yo estoy de acuerdo Contigo en algo Independientemente De todo Yo creo que Porque se hizo viral Este pedo Ahí tenía que haber Entrado un Un video Bien de buen rollo Y la verdad O sea Para haber arreglado El pedo Pero pues Le importó Verga En pocas palabras Así la verdad Y ya Y en el futuro Pues Nos vamos a arreglar Que le vaya bonito Pero mientras tanto Me va a quedar Todo el bullying Porque yo no me la cago A la verga Y hago Ya maté a la verga Que está como ya Como Team Sara Tú Somos Team Sara Me dijo Y ya párate Porque estamos aquí a la plaza Me dijo Qué brava Le pusieron Le dije Wey Causa de tu señora Con todo respeto También brava Todavía que nosotros Mira wey El Dani Wey ¿Por qué pone Por qué pone Esas ratitas wey Ese perro ¿Qué puso? Ratón Castro Me puso Ya No ¿Y sabes qué me dijo? Me mandó un mensaje ¿Quién sabe? Si esas acuerdas Que tienes En la vitrinita Allá atrás Esas sean Legales todas Me dijo Por eso ya quité Por si se ofrecían Quité las que yo Que yo pensaba Que eran robadas Por eso hay espacios ahí Por si salía un dueño Oye wey Hay otra cosa Muy importante Que me pasó Pero no es tan importante ¿Cómo que no es tan importante? La canción Fue el que compuso La canción La canción Si está culera Porque Pues si me dejan A mí como pendejo Pero no hay pedo No hay pedo A la verga Yo no he escuchado Ese tema Lo único que sé Que me dijeron Que mañana se estrenaba aquí En Sin Filtro La Cumbia del Rey A mí me mandó Un pedazo Vanilo Cantado Y yo lo puse Pero bueno Este A todos los que Los que me están apoyando Y que Me están dando mensajes Chingón Pues a mi Pues mi vieja Pues No se pasen de verga No se pasen de mamás Que hasta ahorita No pasa nada Gracias a Dios Y tampoco ya de eso O sea No pasa nada Todo bien Todo bien Entonces con tu señora Ahí en familia En casa Para estar tranquilos Todo Simón Pues cositas Que no grites No hagas música Ah Eso Tú sabes Que 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 yo soy un mamón Y yo a veces Estoy contigo Y digo Que vieja Que vieja No es cierto O sea No me hagas de pedo A mí me deja hacer Sin embargo Yo por lógica Si tengo mi morrilla No voy a poder cantar aquí Porque mi estudio está aquí Y yo estoy corto Mi morrilla ahí Se va a despertar Entonces Si me apoya Siempre me he apoyado Para la gente que dice Que no O sea si me apoya Y si en algún momento Decidimos Estar o no estar Pues todo se sabe No tarde o temprano Pero no va a ser Una mamadita De que Ay En una biollamada En un medio No güey Aquí existe otra cosa Más fuerte Que eso Este pendejo Se te está acabando En internet A ti verga A ti Hay otra cosa Sara Siempre todos los años Yo me tomo fotos con ella Y la niña 14 de febrero En En Happy Thanksgiving En Thanksgiving Y Navidad Este año no hice nada Porque yo me pasaba Desvelado Desvelado Y me levantaba tarde No tengo una foto Por ella Ni nada Pero así me ha castrado Porque no he estado Entonces Pero no significa Que estemos mal Todos tenemos bronca De la verga Todos Todos peleamos Todos discutimos Pero Al final de cuentas ¿Cuánto va a costar Un curso con Sara? Sabes que Sara Ahorita tiene El temperamento fuerte Pero antes no era así Y la niña Que tiene que Tiene el temperamento fuerte Pero antes no era así Cuando yo me junté con ella No era así ¿Tú lo hiciste así verdad? Pero la hice así Entonces vale más Cría cuervos Y te sacarán De la camioneta A la verga Oye Dicen el Danilo Viles Que si ¿Cómo se llama El tema por acá Y mi copa Revolta no va también ¿Qué tema puñata? El que te compusieron Pues yo no sé Tu puta madre Danilo La verga Bueno Voy a decir Pero yo no sé Si va a llamar así Uno Hay dos opciones El robacochis La del otro es Como ¿Cómo? El robacochis O como palo de gallinero Por eso no te quería decir Me mandan a mí opciones Le digo ¿A mí qué me están mandando opciones? Pendejo Hazte bolas a la verga ya Güey El robacochis El palo de gallinero Hijos de su puta madre Me propusieron Eh güey Haz un video Voy a hacer un video Yo güey ¿De qué? Ya sabemos ¿Quién la va a cantar? ¿Quién la va a cantar? No me habían dicho Hasta ahorita que entró el gallinero Ya sé que la va a cantar el gallinero Pero quieren que haga un video Y que yo me Fíjate de lo que quieren que haga Que ponga una casita de campaña de garage Y que ahí me tomen a la verga Y que te acuerdas Que yo salgo con una gabardina así Boxer Así güey Que haga eso nomás ¿Tú crees que me voy a prestar para eso? ¿No güey? Y le dije ¿Pero cómo güey? ¿Cómo me voy a vestir? Haz un pendejo Con la gabardina Que traes a la verga Todo el tiempo Eres un pendejo No digas nada Dice Pernadelo Ey Pues por darle gusto a la gente Agarrar cotorreos Si estaría chido ¿No entiendes? Para que vean Cómo tengo el garage El cochinero Y la verga Las botellas tiradas Es que el robacoche Está perro güey Te voy a decir una cosa Una vez me dieron ganas De robarme un acordeón a mí güey Pero como un trofeo Pues una vez le vi una De Juanito Villarreal Y dije Se la voy a robar A la verga No me animé Pero estaba a punto De llamarla para la camioneta Ahorita si hubiera pasado eso Yo iba a decir Una vez me robé un acordeón A mí me han robado Un chingo de acordeones güey También A mí me han robado Unas diez acordeones a la verga El primero a la verga Que me mandó mensaje En la mañana a las siete El Remy ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cagador le pegaron a la verga! Yo dije Madruga está chingando usted Compa a la verga Digo Y a ver A la verga Tantas correones que le robaron Y ahora usted se robó una Anda El Remy recuperará Está una cagada Remy Saludos compa Remy ¡A la verga! ¿A quién va a estar güey? No güey Ya no más Ya yo creo que ya quedaste el punto Y pues Tu corazón Es bueno Bondadoso Y sabemos que No puede tener Malas enemistades Vamos a aprovechar Esta gente Que está conectada güey No te olvides Que vamos a hacer El evento Para Para la niña Que tiene cáncer güey Te has puesto todavía ¿No? Mijo Yo no lo pongo No lo frunzo la verga Si ya dije La niña Ocupa para el tratamiento Todo lo que se junte Va a ser para ella La vez pasada Que estuvo en un evento Que se juntaron Como 6 mil pesos Pero hay que hacerlo Ya en estos días Vamos a armar Para ponernos al Fíjate Te traen de robacoches De robacordeones Y todavía Te alcanza el corazón Para 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 ayudar a las personas Güey Esa niña Ocupa ayuda güey Nosotros podemos Hacer el cambio Ella no tiene Para el tratamiento Tiene cáncer Su familia No tiene dinero Y todavía Le faltan 2 años De tratamiento Lo que le podamos Juntar a la verga ¿Qué no? ¿Eh? Estoy hablando idiota Dime que lo que pasa Que estaba saliendo Por acá Otra llamada Pero pues no No quise No quise No quise contestarla No Si no está pegándose No a la verga No 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 Era un vato Que le dicen Guado el MS Ahí está conectado Ahí puso el pin Saludos Un abrazo Ella dice Yo meto la mano Al fuego Con mi compadre Dice ¿Quién dice? Saludos Un abrazo Dios me lo bendiga Algún día Lo vamos a estrechar Estrechar esa mano Darle un fuerte abrazo Cuando estemos libres De COVID Carnal No se nos olvide El evento Que vamos a hacer Para la niña Jimenita Se llama ¿Cuándo va a ser entonces? Vamos a planearlo Y luego Para que así como se vieron Aquí mi toquear a la verga Que si me regañaron Si me regañan A la verga Pero hay que hacer Ese evento Pues ya está Lo anunciamos Con tiempo Y con bombos Y todo el pedo A todos los que están conectados Y a los nuevos seguidores Gracias Aleta Por echarme ahí Carrilla A mí me pueden decir Lo que sea Yo no me rajo Ya está Pues ahí estamos Que descanse Buenas noches A todos Les mando un abrazo Y besos Trago el culo Bien sudado La verga Y yo también La verga Pinche vato Gediondo La verga Máñate Ya salte a la verga Vete Ya tú Ya me usaste Perro No te usé Al contrario Queríamos limpiar Tu imagen Póngase la playera Con la niña Pronto Sí, sí, sí Todos vamos a apoyar Un abrazo Cuídate güey Hasta tu madre Perro